Hola y muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a vuestro canal, continuamos en Horizon Zero Dawn Nos hemos metido aquí en esta manada de bichos, vale, aquí nuestro colega Rost Que está ahí arriba bien protegido en las rocas, pues nos acaba de quitar el arco Y se supone que tenemos que salvar al chico ese que hemos visto que se ha despeñado Que por cierto, ¿dónde está? Que se ha despeñado desde ahí arriba Y tenemos que llegar hasta él sin armas Y sin que nos vean Ya Vale, el símbolo del sigilo muestra mi visibilidad Cosa que ahora mismo no tengo que ser para nada visible Vale, eso se para ahí, ¿no? Vale Hombre, por poder Por poder sí que pueden, ¿no? El tema es que no deberían de poder vernos Si hacemos las cosas bien Vale, aprovecho a coger también Esto Vale, aquí no hay nadie que me pueda ver, me imagino, ¿no? Tengo que ver sus rutas Bueno, pues yo la ruta no la he visto, reina O sea, yo estoy dando para adelante aquí el joystick Vamos a ver su ruta ahora Vale, la he dejado marcada Bien, bien, bien Corre bonito Tira para allá Y nosotros para allá Vale, vamos bien, vamos bien Uy, que estoy oyendo Hay otro Dame más madera de risco Vamos ¿Dónde hay? No lo he visto Ah, aquí detrás Vale, vale, vale Vale, ya lo he visto Vale, el bicho no me... No sé por qué está corriendo Vale Teb, ya hemos llegado, tío Y no hagas ruido Sígueme y no hagas ruido Hostia, vamos, vamos, vamos A taparnos aquí las hojas rojas ¿Qué sabes evitarlo? ¿Qué cómo es que sé evitarlo? Mira, el truco es muy fácil, chaval ¿Ves? Si tienes el pelo pelirrojo como yo Te metes aquí las hojas altas Que son rojas también Y te camuflas ¿Vale? Así que quítate el mechón Ese azul que tienes encima Vale, tonterías aparte Tonterías aparte Vamos a marcar la ruta de ese Y a quitar el visor Vale, esto viene por aquí Viene por aquí Viene por aquí Se da la vuelta por ahí Vale, vale, vale Pensaba que justo se iba a parar ahí Otra vez te lo tengo que explicar Que cómo lo hago Vale, yo creo que se va a quedar ahí quieto Bien Y ahora se supone que debería darse la vuelta Eso es Pues seguimos Por aquí no hay más, ¿no? Todo despejado Todo limpio Hostia Qué rápido hemos llegado Y no me eches la bronca, ¿eh? Y dándame mi arco Que me lo he currado Esto No es para jugar ¿Te parece un juego? He salvado la vida de un hombre Espera Que la madre la bendiga A los dos Bueno, bueno ¡Chico! Ha salvado Solo que... ¡Chico! Sella tus labios Los dos son parias Y ella No tiene madre Vamos A corazón de madre Y tú Mira, hostia Ese chico No debió hablarnos Va contra la ley Ajá Volvamos a casa Vamos Sé cómo ir Uh, qué rebote tiene la pequeña Vale, pues no sé muy bien Cómo va la cosa O sea Sella tus labios O sea La niña no sé si es que es adoptada Y el otro es un paria Un repudiado Y no... Toma Y no les pueden hablar A ver ¿Quién ha sido el hijo de... Su madre? Mira qué cara de... Oigo Puntos críticos Permiten la toma de decisiones Basadas en las emociones La forma en que Aloy Exprese su personalidad Depende de ti O sea Si eliges puño Aloy se enfrentará Al desafío directamente Si eliges ¿Qué cojones de dibujo es ese? Eh... Ah, cerebro No, es un cerebro Vale Bueno, no me ha dado tiempo A leer lo que ponía Eh... Eh... Vale, esto es como Como táctico Eh... De sentimiento Bueno ¿Qué queréis que os diga? Como las costumbres locales Parece ser que estirar piedras a la cabeza Voy a seguir el dicho del refrán Allá donde fueres Haz lo que vieres Eh, eh, eh ¿Qué ha pasado? Oye tú Aloy Déjalo ¿Pero por qué? Pero se ha empezado él Me cago en la leche Tenía que haber Tenía que haberlo hecho con cabeza Tenía que haberle tirado la piedra de la mano Me cago en No te muevas Ya está ¿Por qué? Shh ¿Por qué soy una barra? Ah, Aloy No es el momento ¿Quién era mi madre? Aloy, ya te lo he dicho No nos corresponde saberlo Eras una recién nacida cuando las matriarcas te trajeron a mí ¿Así que las matriarcas lo saben? No es tan simple ¿Pero lo saben? Aloy Somos parias ¿Cómo puedo hacer que me lo digan? ¿Las matriarcas? A lo mejor hay una forma Pues cuéntamela Será peligroso ¿Cómo? Deberás entrenar durante años Me da igual ¿Cómo lo hago? Dímelo La prueba El rito de paso de la tribu que se da cada año Si la superas, eres un valiente Pero aquel que gana Las matriarcas le otorgan un don ¿Un don? Sí Lo que quiera el ganador Toma Entonces lo haré Cueste lo que cueste Ganaré la prueba Ya veo Entonces empecemos ya Sí Sí, porque si no la niña te va a dar la caca Durante años Te va a dar la caca Oye, que el maestro es el niña Deja que te enseñe a su manera Hostia Ah, que se cae Uy Lo que viene Bueno, ya vamos mejorando No, no, no Buah, que no llega Ah, pues sí Hostia, pues sí que ha durado años el salto, eh Hostia, pues sí que ha durado años el salto La tronca, tú Hay nivel aquí de entrenamiento, eh Se ha notado, se ha notado El viejo lo ha hecho bien Eres bueno, tío Hostia, pues sí que ha durado años el salto Dos días antes de la prueba Ibai se larga sin mí No es propio de él Bueno, hemos alcanzado el nivel 3 Y hemos pasado por el 2 No he visto yo el nivel 2 A ver, desbloquear habilidades Merodeador, ataque silencioso Pulsa R1 Reflejos de cazadora, ralentiza el tiempo En salto o en deslizamiento Tras una caída o salto Aterrizas Completamente en silencio Cuando apuntes alterna Con R3 para ralentizar el tiempo Esto viene bien también Ataque me viene a enemigos caídos No sé ni que el eje de todo lo que hay por aquí Bueno, de entrada yo cogería Lo que es el ataque silencioso En salto Yo creo que también viene bien esto, ¿no? Realizar tiempo Pero bueno, con esto lo ralentizamos Cuando nosotros queramos Así que yo creo que voy a coger este Realizar tiempo cuando apuntamos Impacto crítico en enemigos caídos Ataques ligeros con lanzamos Más opciones de quitar blindaje Uh, atraer Esto me parece que va a vender muy bien Acelera la curación Si lo hago con cuidado No me va a hacer falta acelerar la curación Y obtener más recursos naturales Bueno, los recursos naturales No creo que se vayan acabando O sea, siempre van a reaparecer Vale, bien Entonces vamos a pensar Y vamos a coger esto de atraer Porque me da que esto de atraer Con el ataque silencioso Tiene que ser la puta clave Hablando mal y pronto Vale, ¿qué más tenemos aquí en artesanía? Ah, para fabricar munición Vale Pues fabricar munición Si puedes, claro No tenemos Pues no podemos fabricar munición Vale, muy bien, muy bien ¿Esto para qué vale? Para romper, ¿no? Pero no da, no da nada, ¿no? No Entonces, ¿para qué está? Tu lanza puede eliminar el blindaje de las máquinas con R1 Pruébala con los muñecos de práctica Vale, con R1 Y también puedo derribar las máquinas pequeñas con R2 Vale, sí, eso lo acabo de hacer ahora con las máquinas de antes Pero lo que quiero mirar es una cosa Es un pequeño detalle, ¿vale? O sea, estos muñecos de prácticas tienen Unas chapas de blindaje Lo que yo quiero ver es si realmente se quitan ¡Epa! Ah, pues parece ser que sí se van quitando, ¿no? O sea, se caen cosas moradas Pero yo diría Sí, sí, sí Si se le van quitando al propio muñeco de prácticas Se le están quitando A ver Yo creo que se le están quitando las piezas de aquí, ¿no? Sí Ah, pero hay que atizarles a las estas, ¿no? A las... justo a la pieza de... Eso es Hostia, qué guapo Vale, vale, vale Pues ya hemos entrenado con los muñecos de prácticas Guardado rápido y guardado manual Interesante Vale, yo creo que esto también tendrá auto guardado De todas formas, si no, vamos a hacer aquí un guardado en un momentito Perfecto Continuemos Dijo que iríamos de caza esta mañana ¿Por qué no ha venido? ¿Dónde se ha metido? ¿Y por qué se ha pirado el colega? ¿Rost? Eh, ¿esto qué es para curar? No Esto es una raíz de horno Igneo Igneo Pero esto no es curativo, ¿no? No No ha subido la rayita verde de la bolsa de medicinas ¿Qué hace ahí arriba? ¡Rost, capullo! ¿Qué te ha aspirado sin mí? Está tomando el aire en esta mañana tan bonita, tú Uy, qué bonito, en serio Eso amarillo será para trepar, ¿no? Ah, sí, vale, vale Ros, cachondo, ¿qué haces aquí, tío? Aloe ¿Has venido? Eh Eh Bueno, aquí vamos a elegir el afecto, ¿no? Creo yo Ros es un tío de puta madre Sí, yo creo que sí ¿Querías estar solo? No Debemos hablar He estado pensando en tu entrenamiento, Aloe Has aprendido a cazar y a sobrevivir Pero me temo que hay algo que no te he enseñado ¿Lo aprenderás ahora? Por supuesto Siempre aprendo lo que quieras enseñarme Últimamente ha habido problemas Es una oportunidad para aprender esta lección, pero será peligrosa Debes venir preparada O vas a morir Desciende al abrazo y caza hasta que tengas piezas para las flechas ígneas ¿Flechas ígneas? ¿De qué clase de problemas estamos hablando? Cuando lo tengas todo, reúnete conmigo ahí, en las puertas más allá de Corazón de Madre ¿La puerta norte? ¿Justo al borde del abrazo? Sí Ahora márchate Interesante Ah, más tareas, a ver ¿Quieres que haga algo más mientras estoy en el abrazo? Puede Que Grata la rara no tenga comida Podrías cazar una semana de carne para ella si tienes tiempo No me importaría si diera las gracias alguna vez Grata cumple la ley Su silencio es honorable No un insulto Si tú lo dices Vale, le vamos a preguntar a ver si hay algo más que le preocupe ¿Te preocupa algo más? No Estoy bien Te preocupa lo que pueda pasar Tras la prueba Yo creo que sí Lo que pasará está claro Te aceptarán como una de la tribu y yo seguiré siendo un paría al que rechazar Rost Aunque la tribu me acepte, no... Hay mucho que hacer, Aloy Hablaremos de Soruego Vale Reuniré las piezas, pero también le haré una visita a Karst Aloy Ese hombre incumple la ley cada vez que te habla Y me alegro de que lo haga Quiero comprar una aturdidora y no hay nadie más que le venda a los parias Pues entonces lleva munición Esa arma te vendrá bien esta noche Eso suena muy mal Te veo en la puerta norte Vale Nuevo recado ponía aquí Hablar con Grata Activamos misión Y esto que si salto aquí directamente me engancho a la cuerda o me mato Vale, no Y con esto abre el mapa ¿Y para qué necesito abrir el mapa? Pues... No lo sé Ah, bueno, será tutorial, vale O sea, indicará Para qué es cada botón y todo eso Che, 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 che Esto para hacer flechas Vale, o sea que tenemos que hablar con Grata lo primero Bueno, o sea, se van poniendo puntos de ruta A medida que avanzamos por el camino Descubre una hoguera acercándote a ella No he ido más allá del valle en toda mi vida Eso cambiará después de la prueba Dos días En dos días tendré respuestas Dos días y sabré quién era Y por qué soy una paria desde que nací Como si pudiera hacer una excusa para eso Bueno, a reunir las piezas para las flechas ígneas Debería buscar un rebaño Vale Estaba dejando aquí a la niña que... Que terminase de hablar Vale, sigo diciendo que me parece un poco extraño El asunto de que... La cámara se centro, se descentra del personaje Vemos que un poco que a veces vaya... El personaje a la izquierda Otras veces al centro O a la derecha Y encima no sé por qué Ah, no, esto está muerto, ¿no? Sí Está muerto Coño Estos son buenos, ¿no? Saludar Ah, es verdad Que no se puede hablar Perdón, perdón Disculpe, disculpe Es que no estoy muy acostumbrado A estas leyes tribales Vale, yo voy un poco así En plan campechano No creo que haya enemigos tampoco Así nada más empezar Bueno, el agua No está muy mal tampoco Está curioso Vale, maquinuchis Con lo cual yo me voy a alejar un poco más por aquí Joder, joder, joder Ah, un jabalí Vale Esto es planta medicinal Me la llevo Y que tengo que reventar A las máquinas estas Hostia No vas a romperme la casa Bueno, vale No sé si tiene esto Una especie de autoapuntado O qué Porque acertarle al ojo Así Dos veces seguidas Demasiada suerte He tenido ahí A ver ¿Qué hay aquí? Es que es las de metal Cable Y esto tiene algo azul ¿Qué es? Ah, núcleo de máquina Vale Y Ah, esto es para las flechas ignias Vale O sea, me está apareciendo aquí La misión que estoy haciendo ¿Eh? Que ¿Por qué hay ahí una Exclamación De color verde, tío? Ahora quería investigarlo Ya lo usaré luego No sé yo si es mejor Por aquí, por el río Eh, sí, hombre Sí, ahora mismo Sí, tiene que estar en la gualada A ti ¿Qué te ha pasado, chato? ¿Quieres hablar con una paria? Necesito ayuda ya Todo me da igual ¿Cuál es el problema? ¿Es tu pierna? No soy yo Sino mi hija Arana Está en peligro Fue a por un chatarrero Por cuna de madre Y tema por su vida No puedo ni levantarme Y menos ir tras ella ¿Me ayudarás? Porque yo tengo que ayudarte ¿Sabes que las matriarcas Podrían expulsarte Por hablar conmigo? Me da igual Intenté buscarla yo mismo Pero mi pierna me falló Encuéntrala Aceptaré cualquier castigo Si así está a salvo Vale, preguntémosle por esa hija desaparecida ¿Por qué tu hija fue a cazar a un chatarrero sola? Por mi culpa Fui antes a por él Y me destrozó la pierna Me libré por los pelos Pero dejé una lanza clavada en la máquina Esa lanza la hizo Edena Mi compañera Que murió El año pasado Pero es todo para Arana Fue A buscar al chatarrero Para recuperarla Interesante ¿Dijiste que Arana fue a cuna de madre? Sí Al sudeste de aquí Le prohibí que fuera Pero desde que murió su madre Está intratable Mierda, mírame Viuda y encima tu hija Un padre incapaz de buscar a su hija Por favor Ayúdame a arreglar esto Por supuesto que te ayudo Buen hombre Intentaré ayudar a tu hija Asegúrate de que esté bien Te lo ruego No te preocuparé Le van a dar por culo a Grata la rara Vale A ver cómo va esto Misiones abajo Secundaria Tras los pasos de su madre Encontrar a Arana Recompensas Mil de experiencia Un potenciador de daño de lanza Vale Activa esta misión La misión creo que es para nivel 4 Estamos en nivel 3 Con lo cual igual palmo Pero bueno Vamos a intentar llegar hasta el sitio No sé si estoy viendo bien por el sitio del mapa Sí Vamos yendo Vale Vale Que yo creo que puedo ir de pie Sin ningún problema No hace falta ir agachado por todo el camino Y ahora a ver cómo lo acaricio A esta buena mujer He descubierto hoguera Vale La hoguera está por ahí Y yo puedo pasar por aquí ¿En serio? ¿En serio? No me lo puedo creer O sea yo quería pasar directamente por aquí saltando Y bueno tengo que saltar Pues no entiendo Vamos a ver cómo va el sistema Que ya voy Pequeña Que ya voy Vamos a ver O sea si antes he saltado Ah vale Tiene que haber saltado justo en el sitio Vale está ahí No nos han visto todavía Dame un segundo Que quiero probar Este aviso Este aviso que hemos cogido con las habilidades A ver Vale Si eso viene para aquí Y como era el ataque sigiloso Con R1 creo que era Ah mira Pone aquí Ataque silencioso Y no nos han visto ni nada ¿No? Vale Y si llamamos a otro ¿Qué? Podemos hacer aquí Todo esto en plan sigiloso Sencillo Y todo bajo control Joder Pues si que viene bien El ataque este ¿No? Ah Quieto 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 Que se Se ha visto algo O sea si Ven si Se ponen en alerta A los cabrones Y desde aquí No puedo hacerle el ataque Claro Pero bueno No pasa nada Porque tenemos Uy Podemos ir por detrás Ole Vale Si la chica está bajado Es porque ya no hay peligro Así que cogemos aquí Todo lo que nos han dejado estos Si Si puedes hablar conmigo Pero espera un momento Eh Que he visto aquí esto Joder Que susto me ha dado el ganso ese tío Que si que ya voy A que me des las gracias No te preocupes Vale Yo creo que ya hemos cogido todo A ver Coméntame Gracias Pensé que esos vigías Iban a hacerme pedazos Tu padre me envió a buscarte Debes volver a casa Lo imaginaba Pero no puedo volver Hasta quitarle la lanza De mi madre al chatarrero Hay que ir a por la lanza No me jodas Vamos a decirle que su padre está preocupado O algo así Le dirá Tienes a tu padre Muy preocupado Joder Soy adivino colega Se preocupa Hasta cuando me alejo Diez pasos Para orinar en los arbustos Solo No quiere perderte Arana Lo sé Pero ojalá Hiciera por gritarme Menos Oye Tampoco le saques Tantos fallos A tu viejo macho Te diría que sí Pero bueno Ya me encargaré yo Vale Iré a por él Enseguida Muchas gracias Vale ¿Hacia dónde ahora? Ah Hay que seguir las huellas O sea Tengo que usar aquí el invento Y resaltar rastro Y el salto O sea El rastro se queda resaltado Quiero decir Vale Pues sigamos por aquí Hay una especie De cueva verde Es como un holograma Mola Una raíz eléctrica Vale Ahí arriba también hay máquinas Y a veces oigo animales Sultos por ahí El rastro de arana Termina aquí Será donde vio al chatarrero Si sigo sus huellas Debería ser capaz De encontrar la lanza O sea Y ahora hay que seguir ¡Eh! Un conejo Toma Eso sí que es suerte Macho Y mucha Carne rica Hostia casi me ve El bicho de allí ¿No? Se le ha puesto Un algo encima De la cabeza Eh Bien ¡Uy! Un pavo Te juro que he visto Un pavo Bueno No pasa más Vamos a resaltar El rastro del chatarrero Eh Un pavo Un pavo Cuna de madre Vale ¿Y el chatarrero qué? El chatarrero Con ese nombre No da muy buena espina No da muy buena espina Vale Le pone otro conejillo Me había parecido que algo caía del Del árbol ¿No? Como nieve Yo voy a coger también plantas de estas Seguro que cruzó el río Será mejor mirar en la otra orilla ¿Qué pasa? ¿Que las máquinas también van por el agua o qué? Pensaba yo que no Eso es un jabalí Y habrá que resaltar el rastro también por aquí ¿No? Hostia ¿Es eso? Ah no Eso es un vigía ¿Y dónde coño está? Ah aquí El rastro Perfecto Vale Sí Pero ahora no vamos a ir a ver a A Kast O Karst O lo que hayas dicho Sino que vamos a ver Que guapo los hologramas Chico Vamos a ver si Si encontramos al chatarrero ese De los huevos Que anda que no está lejos el cabrón Vale Hemos descubierto otra hoguera Bien O sea otro punto de guardado Vale Estos son Son paseantes Sin más ¿No? Sí Vale Pues me podéis venir a echar una mano Con el chatarrero ese De los cojones Hostia ¿Es eso de ahí arriba? Chatarrero Sí O sea ¿Es eso lo que tengo que reventar? Que se da la vuelta Pero aquí hay unas escaleras Igual Viene bien Tirar por aquí Agáchate 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 Ah y los puedo dejar marcados Vale Coño pero ¿Cuántos hay no? Joder Yo pensaba que sería Un chatarrero No 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 Tres Ah Desde aquí no se puede apuntar Putada Ah Pero si es una piedra A ver Para Para despistarlos un poquillo Igual conseguimos hacer algo Vamos a ver Por ejemplo Así Vale Se los han dado cuenta Dos ¿No? Hostia Acá hay otro Tío Que no lo había visto Pero aquí Interesante Vale Lo que estoy viendo Que no hay abajo Por lo menos no las veo Son hierbas altas De esas para esconderme Lo cual es un poco Putada Porque ya le había pillado Bien el callo A lo de Llamar y matar Sigilosamente Vale Aquí sí hay Entonces Si cambio aquí De chisme Y a este Le llamo Para que venga Uy Uy Uf Vale Pues agachado Sí que se nota Que Que casi no te ven Cosa que se agradece Porque si no Lo iba a llevar Bastante jodido Y Ah no viene Ah sí 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 Si viene sí Vale No creo que ese bicho Muera de una flecha Entonces igual Pratico mi Mi pequeña táctica Del cobarde Que es traerlo Hasta las hierbas Esas que hay ahí Si no tarda mucho En venir Entonces lo toma Que se pira Vale Pues le voy a poner Rabioso Y si no Me traigo a este Para aquí Ah yo tenía aquí Un zoom Es verdad Que había activado antes Vale Vale Y ahora Porque tiene una Interrogación Amarilla Rodeada De un círculo Ah vale Que es como un Tiempo Que se va descontando De cuando estamos en alerta Bueno De cuando están En alerta Mejor dicho Si pero no Tampoco viene hasta aquí Pues tontos No son tampoco Tampoco viene Vale Oh, bien, bien, bien Se pueden dirigir, se pueden dirigir sin problemas Vale, vale, vale Eso sí, espero que este bicho muera de una hostia Porque como... Allá que voy Estupendo, estupendo, estupendo Vale, vale Vale, ya he hecho la prueba Y ya me quedo más tranquilo Sabiendo que de un simple golpe palman Venga, pues siguiente prueba que voy a hacer Lo que pasa es que contra dos No sé si va a ser muy buena idea Bueno, a no ser que... Ah, pues si hay aquí Y es debajo de este Y yo sin verlo, tú Y yo sin verlo Y me he llevado el palomo hasta arriba O sea, es que soy la hostia Vale, pero si voy despacito Sin hacer ruido Por detrás Igual, tampoco me ve Vale, y el otro está distraído también comiendo Vale, pues lo que voy a hacer con el último Es hacer un combate abierto, ¿vale? Así que levántate Vale, nos oyen Desde atrás nos oyen Pero tío El bicho no deja de comer No sé por qué Joder, pues yo quería hacer aquí Una prueba de... A ver tú, ven pa' aquí Eso es, vale Con este de volteretas Eso es Vale, vamos Ahora vamos a probar A ver lo que es un combate Abierto ¡Uah! Hostia Lo he tumbado Son bastante más duros Cuando están en alerta Pero bastante más duros No sé ni cómo esquivo eso, tío Vale Habéis visto que había apuntado a la piedra, ¿verdad? O sea, había apuntado a la piedra Y la flecha ha leído al tío A la máquina Pero bueno Eso me ha aparecido a mí, desde luego Que había apuntado fuera del sitio Y hecho blanco Vale Acabo de comprobar eso Lo que os decía Que las máquinas son bastante más Duras Más resistentes Una vez que hemos dado la alerta Con lo cual va a ser Que es mejor Utilizar el sigilo para el combate O utilizar el sigilo En vez de entrar en combate También se podría Se podría decir así Vale Pues hemos matado aquí a los Tres chatarreros ¿A qué me hostio? Uh Tres chatarreros Dos vigías Hemos recuperado la lanza de De Arana O de la madre de Arana Arana, ¿no? Creo que se llamaba la tía Espero no meter la pata Y ahora un apunte cultural Arana es Valle En Euskera Como me gusta a mí Hacer apuntes culturales Aquí en los gameplays Venga, 500 metros Pues sí que nos hemos alejado Aquí buscando A los chatarreros Tío Eh, la tía La niña se queda mirando Cuando hay una planta Para coger, ¿no? A ver Eh Eh, ¿qué es eso? ¿Un cerro? Joder, no le da una Oye, ¿es impresión mía? ¿O parece ser que le damos mejor a A los animales Cuando no apuntamos Hace ellos Del Del mercader ese Que tenemos que comprarle Una aturdidora Pero bueno Se lo vamos a hacer Más adelante Primero vamos a devolver El La lanza A la muchacha Y al padre Ese que estaba Con la pierna rota Y pues de momento Está curioso el tema, ¿eh? Está curioso el juego Bien diseñado Fallos tendrá como todos Me imagino Aparte de los temas esos De apuntado y demás Que no sé cómo cojones A veces acierto Y a veces fallo Porque fallo cuando apunto Y acierto cuando no apunto O sea que eso son cosas Que ya no entiendo muy bien Venga, estamos ahí mismo ya Estaba en este puente, ¿no? Pues no Me acabo de equivocar de puente Yo creo que estaba el tío Ahí tirado No, pues todavía nos faltan 200 metros Para llegar Venga Por aquí Porque ahí está El puente ese que antes Ah, efectivamente Ah, pues no Me parece que he oído máquinas Por ahí a la derecha Pero ahora mismo No voy a ir a comprobarlo Ah, 25 metros Vale, aquí tiene que ser Joder Ah, amigo Vale Ya os he encontrado, chavales Primero me devuelves a Arana Y ahora nos traes la lanza La primera vez que te pedí ayuda Ni siquiera sabía si me hablarías Me alegro mucho Yo también Es increíble que hayas traído la lanza Tu madre sabía trabajarlas Su factura es excepcional Nunca seré un artesano como ella Pero me enseñó algunos trucos Estaré encantado de ver tu lanza Gracias Ah, parece que era especial Lamento tu pérdida Bueno, gracias a ti Todavía tengo su lanza para recordarla No tenías por qué ayudarnos Pero lo hiciste Mi madre te habría admirado Gracias, Aloy Por todo Pues de nada, hombre Recompensa, mil de experiencia Y potenciador de daño de lanza Más uno Y subimos de nivel Estupendo Vale Pues con misión secundaria Completada Dejamos aquí este gameplay Chicos Que también llevo un buen rato ya de vídeo Así que nada Como os digo siempre Muchísimas gracias por estar ahí Muchísimas gracias por verme Nos vemos pronto en el siguiente vídeo Y un saludo a todos Que os vaya muy bien Adiós